Sí, sí, estoy muy triste, muy, muy, muy triste. No puedo dejar de mencionar mi departamento, evidentemente, porque, pues como bien decía, con mucho esfuerzo logré comprar ese departamento y vivimos años muy felices ahí, lo tenía desde hace varios años. Mantenerlo es otro tema, porque a lo mejor toda la gente cree que somos multimillonarios, y no es así. Hay veces que me las veía negras para apagar el mantenimiento, el agua, luz, que ya no sirve el aire acondicionado, no sabía si rentarlo, si venderlo. Una vez comenté que ya lo quería vender, y de repente digo, no, es el patrimonio de mis hijos, aquí pasamos temporadas largas, en fin. Entonces, que desaparezca de la noche a la mañana, pues es muy, muy doloroso. Evidentemente, la gente que más me preocupa es la gente que trabajaba ahí, que vivía de eso, toda la gente de Acapulco, que vive del turismo, que vive de todos los edificios, de toda la gente que íbamos de fin de semana, temporadas largas, navidades, años nuevos, ¿no? Entonces, es muy triste lo que está pasando, porque no veo que Acapulco se vaya a recuperar en poco tiempo. Se va a recuperar. ¿Tiene algún tipo de seguro en tu contrato, Leti? No, no tengo seguro, no tenemos seguro. Entonces, ahorita estamos viendo qué va a pasar. Yo no quiero ir, porque no quiero estorbar. Creo que las carreteras deben de estar libres para la gente que lleva comida, víveres, todo esto, para ambulancias, para la gente que va a reconstruir Acapulco. Pero ahorita, pues ya lo he perdido, ¿a qué voy? ¿A recoger un colchón? ¿A qué? ¿Pero ya han informado en qué condiciones está? ¿De cuánto ha sido la pérdida? O sea, me refiero a qué tanto fue el daño al departamento. Pues se ven las fotos, no quedó nada. Y como comentaba, era un edificio muy bello, porque tenías la vista al mar, de techo a pared eran cristales, atrás también había cristales, gran parte de la pared eran cristales, entonces, pues todo ha de haber volado. Sí, sí es muy duro. Sí, ahorita Luciano me decía, mamá, no, estaba, me decía, no pensé que fuera para tanto mamá, porque sí lo había oído, pero no pensé que fuera para tanto. Y me dice, entonces no vamos a pasar allá Navidad. Le digo, no, o sea, no, casi siempre íbamos en Navidad a pasarlo allá y obviamente conocemos a todos los del edificio, porque pues tenemos muchos años viviendo en ese edificio y todos los niños pues ya crecieron y son adolescentes y las familias pues eran amigas, ¿no? Ahí en ese edificio también está Adrián Uribe, Gerardo Quirós. ¿Te hubo la oportunidad de llorar, Leti, de llorarlo, de sacar esa tristeza? Pues no, porque más me duele la gente, de verdad. Yo creo que, pues dentro de todo, era un lugar para ir de fin de semana, ¿sabes? Pero hay gente que perdió su casa, hay gente que perdió su casa para siempre, muchos muertos, gente que también con tanto esfuerzo a lo mejor lograron tener un techo y ahora se voló. ¿Has tenido contacto con la gente que trabajaba contigo, nada? No, no hemos tenido contacto con nada, a nadie del edificio. El administrador nos ha estado mandando información de que todo se ha destruido. ¿Puedes entender el dolor que sienten tantas familias mexicanas que han perdido su patrimonio? Obvio, no, es lo que te digo. A mí me duele muchísimo mi departamento, pero, pues yo vivo en la Ciudad de México y cuánta gente que además se quedó sin casa y sin trabajo también por muchos, muchos meses. Oye, Leti, y lo que decía esta Silvia Pasquel, donde pues a mí ella le tocó vivir, todavía lesionada esta situación y vivir este momento tan difícil. Estando en su propio departamento, dice que comentaba que todo se había deshecho también. ¿Cómo ves lo de eso? Sí, no, pues es que muchos edificios se deshicieron, evidentemente, todos los edificios de diamante. Ahorita me estaba contando Pepe que él tiene un departamento por el Club de Yates, destruido también. Entonces, no, a mí me duele muchísimo la gente, me duele muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entiendo la desesperación. Digo, no entiendo para qué agarran un refrigerador, ¿verdad? Eso sí no lo entiendo. Pero entiendo la desesperación que están viviendo en este momento, de no tener dónde vivir, cómo van a trabajar. ¿Tú no tienes pensado, digamos, ir a ver lo que quedó o qué va a pasar? Porque al final, bueno, seguramente puede haber un plan de reconstrucción, pero ¿tú cuándo estimas viajar a Acapulco? No tengo la menor idea, pero yo creo que todo este año no. Yo creo que este año no, no quiero verlo. Oye, ¿le puedes mandarle, tía, a toda esa gente que de manera inconsciente, pues está sacando, está robando lo que está consiguiendo? ¿Es que tienen la oportunidad de entrar, entrar a las clases? Mira, me pongo en su lugar, Omar. No puedo tampoco señalarlos ni juzgarlos. Repito, no sé para qué agarran una secadora, un refrigerador, una tele, si no tiene ni casa, ni luz, seguramente lo van a usar para venderlo después. Vaya, entiendo la gente que se metió a saquear los lugares para comer, pero creo que es contraproducente porque la gente que abastece esos centros comerciales tienen miedo de ir ahora. Yo creo que tendrían miedo de ir porque también me está enterando que en la carretera ya te estaban asaltando, la gente que está llevando alimento y todo. Entonces, es un tema, ojalá que la misma gente de Acapulco tenga un poquito de paciencia, un poquito de paciencia, yo sé que es ultra difícil, pero que esperen la ayuda, esperen la ayuda porque yo creo que todos hemos cooperado para mandarles por lo menos comida, cosas para que sobrevivan. Ya después se verá, espero que el gobierno reaccione, ¿verdad? Y les haga sus casas o les reponga algo de lo que perdieron, pero la gente que vive allá no le está pasando nada bien. Oye, por otro lado...